El titular del Consejo de Educación Superior, René Ramírez, aclaró que no habrá ningún tipo de intervención en la Universidad Andina Simón Bolívar y que se respetará su autonomía. A su criterio, es necesario que se designe un rector interino que provenga del consenso de la comunidad de la institución con el objetivo de llevar adelante un proceso de consulta para la designación del rector titular. El compromiso que tenemos nosotros como Consejo de Educación Superior en este marco de que se nombre un rector interino el que la comunidad académica decida y el compromiso nuestro de interceder ante el Consejo Superior para que se nombre a la persona que la comunidad académica decida. Porque a nosotros no nos interesa poner ningún nombre de rector interino. Gracias por ver el video.